Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar un hermoso Metroidvania Twin Stick Shooter. El juego se llama Roasted Moose, y nos posiciona en un mundo que está muriendo y la humanidad ha esclavizado hadas, para alimentar diferentes mecanismos. Entonces acá es donde entramos nosotros, una muchacha llamada Fernan, acompañada de una misteriosa forma que nos ayudará de diferentes maneras a liberar estas hadas. Pero en este mundo no estamos solos, porque la humanidad que tanto consume el poder de las hadas, van a querer impedir que nosotros las liberemos, así que tendremos asombrosas batallas contra diferentes jefes muy interesantes. Iremos equipados con diferentes armas de fuego, de momento pude desbloquear la ametralladora, que es el arma de base, y la pistola la cual por alguna razón dispara como si fuese una ametralladora. Cuestión que también llevaremos un gancho, el cual nos permitirá acceder a diferentes zonas, y créanme que tiene unas físicas bastante buenas, y explotará al máximo cada tiempo invertido en ese gancho tan magnífico. A lo largo del juego iremos avanzando de sala en sala eliminando enemigos, eso tiene cierta contradicción, pero eliminarlos es fácil y complicado al mismo tiempo, y pasaré a explicar el porqué. Sinceramente los Twin Stick Shooter, que son de plataformas, en este caso Metroidvania, pero lleno de plataformas en las cuales podemos saltar y trepar, la jugabilidad del Twin Stick Shooter debería de ejecutarse directamente al mover el stick derecho. Pero claro, con el mismo stick apuntamos hacia donde querés lanzar el gancho, y esto produce ciertas complicaciones a la hora de jugar. Porque en el caso de que tengas que apuntar, saltar, lanzar el gancho y disparar en fracción de milésimas de segundo, no te van a dar los dedos para hacer todo eso. Por suerte, si no sos beta testeando, vas a leer el cartel que aparece al comienzo del juego, donde te indica que es mejor jugar con teclado y mouse. Yo por dármelas de Pro Player tuve ciertas complicaciones en algunas zonas, donde literalmente caía al vacío cuando estaba por llegar a la cima. Así que no tuve otra opción que comenzar a jugar con teclado de mouse. Y acá todo se hizo bastante más ameno. De hecho los enemigos ya no tenían muchas chances de golpearme, y ahora me movía con mayor fluidez al realizar el salto con el gancho. Así que digamos que los desarrolladores son conscientes de que el juego no es muy cómodo para jugar. Aunque sí agradezco que hayan puesto una opción de reasignación de botones, porque cuando comencé a jugar disparaba con el R1 y lanzaba el gancho con el R2, lo cual me parecía incómodo porque generalmente se dispara con el R2, y es un detalle menor, pero se agradece que lo tengan en cuenta. Gracias a que comencé a jugar bien, pude descubrir varias alas ocultas, y darme cuenta de que podíamos potenciar al personaje con ciertos buffs pasivos, con aumento de vida, aumento de la capacidad de artilugios que podemos utilizar, aunque sube lento y jamás pude usar más de dos. Armas secretas que al menos yo encontré la pistola nomás, y seguramente haya más armas escondidas por ahí, y obviamente artilugios que nos benefician de diferentes formas. Yo por ejemplo llevo a uno que hacía que los ataques cargados provocaran más daño. Con esto pude vencer a varios jefes. También podemos desbloquear nuevas habilidades como saltar más alto, esto nos permitirá llegar a lugares a los que antes no podíamos llegar. Podremos desbloquear nuevos objetos y todo lo típico de un Metroidvania. No queda mucho por comentar del juego. Las peleas contra los jefes son interesantes, en su mayoría bastante ingeniosas, y nos obligan a hacer uso del gancho nuevamente para evitar ser lastimados. Creo que el juego está perfectamente balanceado entre la dificultad del juego, y la habilidad que necesitas para evitar morir a manos de cualquier enemigo, o del propio escenario. Porque las batallas contra los jefes, no solo tenés que concentrarte en el enemigo, sino evitar que te toquen con algún ataque sorpresa. Más que nada el jefe de la bruja, me costó bastante poder vencerlo. Cada vez que eliminamos a algunos enemigos, nos van a dar una especie de monedas, las cuales podremos gastar en una tienda, en cosas que nosotros nos beneficien. Tampoco es que sean wow que beneficios, pero al menos te ayudarán un poco para avanzar en la trama. Y hablando de trama, cada tanto encontraremos unos pilares que nos explicarán más o menos lo que fue sucediendo en el juego. Si sos de lo que te gustan las historias profundas, este juego puede gustarte. A mí, al menos en ciertos momentos, me hizo recordar a Celeste, aunque la trama y la ambientación no sean la misma. Si hay algo en lo que destaca este juego, además de su compleja jugabilidad, son los gráficos. Y es que tiene un pixel art muy bueno. Pero más allá de ese pixel art, la ambientación que nos propone es muy buena, y te da la sensación de que el mundo realmente está jodido. Y no solo eso, sino que las personas están desesperadas por evitar a toda costa que vos liberes a las hadas. Y acompañado de esta ambientación, no podía faltar la banda sonora y el sonido ambiente. Es la mezcla perfecta para hacer de este un excelente juego tanto en gameplay como en el aspecto audiovisual. Hasta acá va llegando la reseña. Si les gustó el juego van a encontrar el enlace en la descripción del video. Y seguramente corre en cualquier máquina, ya que sus especificaciones son para PC de bajos recursos. O sea, una PC con dos núcleos, 4 GB de RAM, 150 MB de memoria de almacenamiento, y de video pide 500 MB. A día de hoy todos debemos de tener una gráfica con más de esa capacidad. Así que si les gustó el juego, no tengan miedo en probarlo. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar su poderoso me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho. También pueden compartir el video con sus amigos, así más personas nos conocen y también el juego se hace más popular. Recuerden que aún está en pie el sorteo de Goomborg Dark Matters, y tienen tiempo hasta el 20 de febrero para entregar el dibujo o fanart a mi correo electrónico que encontrará en la descripción del video. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.